¿Qué pasa queridos compañeros? Soy Sabo, bienvenidos a un nuevo capítulo de East Origin Lo dejamos aquí, he subido un nivel Antes de continuar, porque aquí viene el jefe, ¿vale? Aquí siempre viene el jefe En cada piso hay dos, más o menos dos jefes Uno que es así, así pequeñito Que suele ser una persona o un demonio pequeño Luego está el tocho, que da igual Ya lo veremos después ¿Yunica? ¡Ah! ¿Este es Rhea o Fina? No me acuerdo, no lo sé diferenciar, tío Es una de las diosas Creo que es Rhea ¡Ah no, señora Fina! Menos mal que os he encontrado antes que ellos ¿Qué estás haciendo aquí? Podría preguntaros lo mismo Desapareciste sin decir ni Mu Estaba muy preocupada No he podido dormir desde que os marchasteis He pasado las noches buscándoos en cada rincón del templo ¿Yunica? Lo siento, supongo que nuestra partida ha sido una carga para todos No pasa nada, estáis aquí, estáis bien, eso es lo único que importa ¿Dónde está la señora Rhea? Tengo que pedirte un favor, Yunica Quisiera que dejases este asunto en nuestras manos Lo siento, de veras Ojalá pudiese contarte más Pero no puedo Solo te pido que confíes en nosotras Que tengas fe en nuestra decisión Y te ruego que le digas a todos que hagan lo mismo ¿Por qué, señora Fina? Vaya, vaya Parece que hemos arrinconado a la presa Zaba Es un honor ser tu compañera Dios sabeis Soy Zaba Y soy una hechicera Según las órdenes del señor Dales He de llevarte conmigo Tenemos que hablar de negocios Jua, la palurdita se pone a charlar con nuestro objetivo En la sala más grande y menos escondida Me encanta En serio Es como si quisiera que la cogiéramos Yo, yo ¿Dónde está el medio demonio ese? ¿El hombre garra? Dijo que como habíamos encontrado lo que buscábamos No lo necesitaríamos aquí Y se marchó Un comportamiento inapropiado para un recluta Da igual Eso es vaguería pura, tío No va a dar cuatro pasos Para ponerse adelante Tú debes ser la señora Fina ¿Dónde está la señora Rhea? ¿Ella tiene lo que buscamos? No estás muy habladora, eh De acuerdo Nos aseguraremos de que tengas mucho tiempo Para decirnos lo que necesitamos saber Epona Muéstrala a nuestra invitada sus aposentos Cuenta con ello Je, una diosa, eh Supongo que esto me convierte en blasfema Porque voy a secuestrarte Y más vale que te portes bien Señora Fina Aparte tus sucias manos de ella Toma tollina que la he endiñado Arg Junica Tengo una pregunta pequeña ¿Conoces a Saúl Tova? ¿Qué? ¿Cómo sabes el nombre de mi padre? Je, sois familia, eh Soy Quisgal Y yo maté a tu padre ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Se lía parda Se lía ¿Tú lo mataste? Justo cuando tu querido Templo de Salomón De Salomón Empezaba a ascender Los caballeros vinieron a la superficie Yo lideraba Yo lideraba Una horda de demonios Tu padre y yo Luchamos en tres ocasiones Tú lo mataste La primera Él era Él era demasiado fuerte para mí Me retiré Y la segunda Terminó en empate Pero la tercera No volvió a levantarse ¿Cómo pudiste? Junica Lo siento Ja, ja Qué bella tragedia Cada vez que luchaba con él Yo me sentía más fuerte Fue la mejor ofrenda Que mi espada ha conocido Pero si eso es un hacha ¿No? No es una espada Mal nacido ¿Cómo osas? ¿Cómo osas haberle matado? Si la sangre del estoba Corre por tus venas Debería vengar su muerte Enséñame qué sabes hacer Saborearé el instante En el que vida y muerte Se reencuentran Junica No Ya Bueno, 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 bueno Bueno, pues Puedes sufrir un poquillo Porque este Combate Creo que es obligatorio Perderlo Sí, 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 sí Me da a mí que sí Porque ya habéis visto Acaba de Acaba de empezar el combate Y ya veis cómo estoy Y sí que estoy en la mierda Es obligatorio perder Ya basta Esto es patético No eres digna El apellido Tova ¡Ah! Junica Tu padre fue Un Fue un respetable mago Blandía su espadón Como si fuese un florete Creía que serías Serías una gran rival Pero no eres nada más Que una niñita Jugando a ser como tu padre Ja, ja, ja Estos perdedores Supuestamente son los Protectores de las diosas No Esta nos está Haciendo parar el tiempo Liquida la Quiskal No, esperad Iré con vosotros No me resistiré Pero dejadla vivir Señora fina Ay, qué tierno ¿Esta sierva y señora Tan unidas la una con la otra? Nunca pensé que a este gusano No le importase a nadie Pero no importa Me alegra haber concluido Este encuentro De manera pacífica No morirás Pues señora fina Gracias por venir Junica Significa mucho saber Cuanto te importamos Toma esto Es importante Esta armónica de plata Porque si no No podemos pasar Una zona Esto no es Si Si ves a Rhea Dásela No Os vayáis con ellos Por favor Ja, ja, ja Qué dulce despedida Venga Hay que irse Señora fina Ah, por fin Por fin han aparecido Los caballeros sagrados Es una pena Que sea demasiado tarde Me encantaría Evisceraros aquí Y ahora Pero aún tenemos Muchas cosas que hacer Me temo que tenemos Que despedirnos Hasta nunca Maldición Casi Casi Junica ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado aquí? Roy Señora fina Lo siento Y eso es el resumen Aún no hemos terminado Por lo que dices Parece que la tal Zaba Es una hechicera Muy poderosa Contando al jefe Que mencionó Y al hombre garra ese Parece que hay hasta Cinco personas aquí Pero ¿Quiénes son? No lo sé Pero capturaron La señora fina Eso es todo lo que necesito saber Rescatarla Es nuestra prioridad Esto parece una pesadilla El mundo cambia A nuestro alrededor Padre superior ¿Qué ocurre? Yo no sé Sin contaroslo o no Pero dadas Las circunstancias Creo que debo hacerlo Pues puede ser De gran utilidad ¿Eh? No me gusta Como suena ¿De qué se trata padre? Escuchad todos Atentamente Cuando el señor Rey y Fino Desaparecieron La perla Zabache Desapareció con ellas No está en su pedestal Del templo Salomón ¿Cómo? No No puede ser cierto Me temo que sí Los seis sacerdotes Me informaron de ello aparte Se me pidió discreción Para que no condiese el pánico Pero tal y como están las cosas No sé qué decir Me surge una duda ¿Cuál? Si la perla Zabache Es el origen de la magia ¿Cómo podemos usar magia sin ella? Oh, buena pregunta ¿El templo de Salomón No le evitó gracias a la perla Zabache También? ¿Cómo sigue elevado Sin su fuente de poder? La perla Zabache Es superior al espacio Mientras continúa intacta Su energía Seguirá fluyendo Sin cesar El verdadero problema Es que solo las diosas Pueden haberla cogido De su estancia Nadie Excepto ellas Puede controlarla Su poder es inmenso Hasta para los seis sacerdotes Así que las diosas Han debido traerla Cuando descendieron La superficie Ni los sacerdotes Saben qué puede pasar Con ella aquí abajo Esto es demasiado En serio Pero esto nos indica algo La señora Fina No tiene la perla Zabache En su poder Significa que la tiene La señora Rhea Ah, buena observación Cierto Y por eso considero Pertinente romper Mi silencia al respecto Debemos rescatar La señora Fina Pero encontrar La señora Rhea Y la perla Zabache Es igual de importante Si no más Tiembla al pensar Que un objeto tan poderoso Pueda caer en manos enemigas Lleva razón Mientras buscáis Intentar recabar Información Sobre el propósito De las diosas Me temo que nuestros problemas Pueden Encrecerse Más de lo que podemos imaginar La señora Fina Seguro que tienen Un buen motivo Para haberle robado La perla Zabache De acuerdo Podéis contar Con los caballeros sagrados Os ayudaremos Cuanto sea posible Y los hechiceros Nos centraremos En los niveles superiores De la torre ¿Tú prefieres Quedarte aquí? Supongo que ya Te has dado cuenta De lo imprudente Que has sido Desde que llegaste Si Cuando supe Que aquel hombre Mató a mi padre Perdió el control Vine a proteger Las diosas Pero en vez de protegerlas La señora Fina Me defendió Y la capturaron Eso no le pasaría A un caballero sagrado No estoy lista No merezco estar aquí ¿Qué piensas comandante? Creo que estás Exagerando las cosas Aunque es un poco lerda La pobre No deberíamos enviarla A combatir Cierto Ese ánimo Va en su Detrimento Debería quedarse aquí Y descansar Para recuperar El autocontrol Yunica Te quedará Terreten Aquí en la base Si señor Lo siento Señor Bueno 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 Pues ya estamos aquí Que si Pues Vámonos Para arriba Si abandonan la torre Todos se preocuparan por mi Tampoco puedo seguir explorando Creo que debería quedarme afuera Para no tragarme Todo esto Otra vez Voy a Guardar En el segundo punto He guardado Porque Terio Está Leyendo Bastante Si me marcho Ahora Todos se preocuparán Por mi Pues Tienen que hablar Con la peña Que me cuentas He aquí Yunica Hola Hola Dino Me alegro De que hayas Vuelto a la torre De una pieza Y he de volver Es muy desagradable Estar ahí fuera Hecha la ronda De reconocimiento Al fin Puedo unirme a la búsqueda Pero aún nos falta El mago No Ese es el Ese de la casa Fact ¿Te refieres a Hugo? Ella está buscando en la torre Por su cuenta ¿Si? Así es Es un poco peculiar Un prodigio de la magia Siendo honestos Prodigio de la magia Siendo honestos Pero es algo más Que eso Dijo que podía Valerse por sí mismo Y cuando se le mete Algo en la cabeza No hay quien lo pare Ah vale Quizá si él hubiera Estado allí Y no yo La señora fina No estaría en este lío En cualquier caso Ya que el equipo De búsqueda La respalda Yo haré lo mismo Deseame suerte Ala Buena suerte ¿Por qué las diosas Habrán cogido La perla Zabach No puedo imaginar Que situación Es tan urgente Como para tener Un comportamiento Tan extrañamente Destructivo Sin embargo Si que puedo asegurar algo Confío en la señora Rea y fina Con toda mi alma Y haré todo lo que esté En mi mano Para que puedan Volver a casa Junika ¿Te preocupa algo? Es que yo Lo siento No, no es nada Si te ayudo A sentirte mejor Yo también tengo dudas Siempre he cuidado En nuestra señora Si nunca me percaté De nada No puedo evitar Pensar Que si tuviese Más poder O más sagacidad Podría haber evitado Todo esto Lo mismo que a Rico Y a ti Os comparan Con vuestros abuelos Yo también siento Que nunca cumplo Con las expectativas Padre superior Sé que te sientes abatida Pero has de saber Que el tiempo Cura todas las heridas Incluso las del alma Así que de momento Te sugiero Que dejes de lado El arrepentimiento Y las suposiciones Y descanses Concédete este tiempo Si señor Muchas gracias Que vergüenza Soy como un libro abierto Primero Supimos que nuestros Amigos Controlan los demonios Luego que Reptaron la señora Fina Y ahora La perla Zabache Ha desaparecido Del templo Salomón Las cosas Van de mal en peor Pues Puedo continuar Ya Si abandono la torre ¡Ey! Ah no Eh ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto me sobrepasa Y estoy retrasando A los demás No sé cómo pude pensar Que ayudaría A proteger a las dioses Si ni siquiera Puedo usar magia La señora Fina Se avergonzaría de mí Me encanta Bueno Ella es para la canción Pero es una de mis Mis favoritas Esta es brutal Esta canción Rea Has vuelto Fina ¿Qué ha pasado? Oí como Como echabas A los caballeros Que vinieron a investigar Sí Es que no No los necesitamos más Verás Yo mismo He apresado al intruso ¿Tú? Ja ja Todo una proeza ¿Verdad? De acuerdo Tú Deja de esconderte Sal y asume las consecuencias Hola Vaya vaya Eres la intrusilla más mona Que he visto nunca ¿Cómo te llamas? Yunika Yunika Toba ¿Toba? Toba Vino con Sí Vino con su abuelo Pero parece que se ha separado de él Afortunadamente Ha tenido suerte Y ha llegado a nuestro pequeño santuario Ja ja Ya veo Ya Yo lo siento Diosas Había caballeros por todas partes Sí Y me asusté Así que yo No pasa nada Yunika Nos alegramos de tenerte como invitada ¿Eh? Fina ¿Puedes prepararle un té? Claro Debemos ser hospitalarias con nuestros invitados Sobre todo con los pequeños Entrenando con tu padre ¿Por qué una monada como tú Ha elegido entrenar para combatir? No puedo usar magia Así que nunca podré Relevar a mi abuelo Mi único talento es que soy muy fuerte Como mi padre Quiero ser caballero sagrado Y servirles a las dos Vaya vaya Yunika ¿Hay algún problema? Bueno Si te conviertes en caballero No tendrás que colarte aquí nunca más Sería mucho más fácil Quedar con nuestra pequeña amiga Y podría suceder a tu padre Eso está bien Pero eso sería una Eso sería Solo una bonificación Oh, rea Venga, fina Sabes que estás tan entusiasmada como yo Claro Es que estamos dando un gran paso Pero estar con Yunika Es una de las pocas cosas Que anhelo cada día Soy tan feliz ¿De verdad? Me alegro que lo apruebes Tienes que prometérnoslo Yunika Prométenos que seguirás con el entrenamiento Y serás un caballero sagrado Que nos protegerás con esmero Jaja Caballero Yunika Tova Suena bien, ¿verdad? Prometo ser un caballero sagrado Y proteger a las dos No sé si seré tan buena como mi padre Pero lo intentaré Yunika Tova Yunika Tova, ¿no? Comandante Te lo ruego Reconsidera tu decisión Por favor Haré lo que sea para ayudar Pedírmelo otra vez No hará que cambie de opinión No hay garantía De que los que vayan a la superficie Sobrevivan Y tú acabas de empezar tu aprendizaje Aún no estás lista Si algo te pasase a mi cargo ¿Cómo podría volver a mirar a tu familia a la cara? Yo no puedo seguir con esto Disculpa Sé que estoy siendo exigente Y totalmente irracional Pero mi padre y las diosas Dejaron el templo de Solomón Sin decírselo a nadie Y estoy cansada de que me dejen atrás Bien Supongo que pensamos igual ¿Comandante? No es nada Yunika Las condiciones de la superficie Son extremas e inquietantes Sinceramente ¿Estás preparada para comportarte De acorde a un caballero Incluso si te enfrentas A lo más atroz Que puedas imaginar? ¡Ey, Yunika! Sé Roy Seguro ¿Ves? Lo sabía Hay... A morir entre estos Creo No sé No me enteré muy bien en su día Roy Quería hablar contigo ¿Tienes un minuto? Sí ¿Qué pasa? Este capítulo va a ser más largo De lo normal Porque según esto Quedan 35 segundos Y... Y... Y aún no he terminado De hablar Ya sabes Lo que odio Los lugares calientes ¿No? Sí Estar junto a la lava Hace que me sienta Que voy a... Hace que sienta Que me voy a derretir Junto con mi armadura Cecilia no suda Ni una gota Pero eso es otra historia Roy Yo no... Escúchame, ¿vale? Se ve que habría enfrentamientos mortales En todas las plantas Y aunque no estuve mucho tiempo Vi algo interesante ¿Adivinas qué? ¿Cómo voy a saberlo? Dímelo ya Era un espadón enorme Con la hoja escarlata Expuesto en una superficie De altar ¿Una hoja escarlata? ¿Me estás diciendo que...? Sí Ambos hemos visto una espada Esa espada un millón de veces Es inconfundible Es la loto escarlata De tu padre ¿Pero qué hace la espada De mi padre En un pedestal En esta torre? No tengo ni puñetera idea Nos llamaron justo después La vi Pero no pude examinarla bien Pero sé lo que vi Estoy pensando en volver a recogerla Pero no sabía cómo te iba a sentar ¿Eh? Pero... Pero solo soy un aprendiz ¿Cómo podría...? Ah, corta el rollo No me seas una reina del drama Has ascendido en la mitad de la torre sin ayuda Y la única que ha dicho Que no debería estar aquí Has sido tú Deja a lloriquear y haz lo que sabes Golpear a este siniestro Y tropezar con el camino al éxito Golpear y... Pero como vayas a reclamar La espada Con ese ánimo tan deprimente Vas a debilitar su poder Mejor que vaya yo Tu padre no querría ver Semejante espectáculo ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué pasa? Creía que ya habíamos terminado Mmm... Es cierto que no es que esté Rebosante de autoestima En estos momentos Aún así Quiero ser yo la que coja La espada de mi padre Es decir Soy su hija ¡Qué manipulable eres! Te he manejado como un títere Pero sabía que lo harías Me acarició la cabeza Que bueno Calla No me trates como una mocosa Bueno Voy a seguir buscando Y por si te interesa Ya tengo la aprobación Del comandante Galeon Para esto Puedes marcharte Gracias Gracias Ten cuidado Los demonios de los niveles superiores Son muy fuertes No bajes la guardia Lo sé Pesado Hasta luego Junika El rollo este Buena gente Es un personaje Para mi Bien Bien construido Bueno Pues lo vamos a dejar Ya por aquí Porque Porque Se me ha alargado Esto demasiado Espero que Que os haya gustado Y nada Adios